Bienvenidos a otro Run Hack de The Legend of Zelda. Este literalmente no es ni siquiera la versión 1.0, está casi casi terminado pero por lo visto no lo está. Así que vamos a disfrutar de lo que haya hecho este creador de The Legend of Zelda Corruptions en Brance. Y por lo que he podido ver en algún screenshot o por ahí, si tenéis cariño a Zelda Majora's Mask no veáis este vídeo porque os puede causar traumitas. Voy a poner el Z-targeting en mantener más que nada porque siempre lo tengo en una pulsación y no quiero. A ver, primero borrar la partida anterior que me dio con problemitas. Y ahora sí, en 3, 2, 1, GO! G9999, es tiempo de levantarse. ¿Puedes ayudar a tu abuela en el día de hoy ahí afuera? Oh my god! Oh bien, necesito que ayudes a tu abuelo en el jardín y me traigas un pez del río. Mantente seguro de que él tiene mi bote para dártelo a ti cuando acabes. Corre y recuerda agarrar tu tirachinas o resortera del cofre. Así que allá vamos. ¿Cuál es el de Horrors of Arcadia? Eso estaba bastante fresco. Que la gente normal se guardaba la poción para curarse. ¡Oh! Tenemos el... Tirachinas del abuelo. Me lo voy a equipar. Como veis, la pausa va más rápido, más fluido. Así que se agradece. El que jugamos la otra vez me gustó muchísimo. Con los guantes esos de... De propulsión. Os dejaré el enlace por ahí para que... Lo veáis luego. A ver qué dice el abuelo. Este es el abuelo. Vaya horas de levantarse. Los guays están aquí de vuelta. Usa mi tirachinas para darles de hostias. Vale. Pues a eso vamos. A ver dónde están los pajarracos. Estaría bien una espadita también. Pero si no hay, pues no hay. Supongo que habrá que matar a todos los pájaros. Watch out, listen. Oye, un corazoncito no dropearéis, ¿no? Vale, ojo que viene. Toma. Ya no hay más. ¿Desde cuándo Link tiene abuelos? Bueno, Link suele tener abuelos en los juegos de... Tipo Game Boy. ¿En cuál era en el que tenía abuelo? En la Link to the Pass, creo. Finalmente. ¿Has tardado mucho? Aquí está el bote. Para que tengas el pez. Para tu abuela. Vale. Vale, tenemos un bote vacío. Me lo voy a meter en el equipo, ¿no? Supongo. Vale, no hay espada. Eso puede ser traumático. Pero bueno, salir de aquí es fácil, ¿no? Full disfrutón. Eso, eso, eso. También Ana Wind Waker tiene abuelo. La de los meados. Cierto es. Está apareciendo el chat como muy arriba, ¿no? A ver que lo mueva. Debería estar por aquí y más pequeño. Menos mal que me he dado cuenta. Mira. El pueblo se ve abandonado. ¿Dónde está todo el mundo? Lo averiguaremos. Me recuerda a la parte del Twilight Princess cuando la gente se encerraba las casas en Kakariko por algún motivo. Tú puedes escuchar a alguien hablando bajito o algo así, pero no responden. Es una copia de Kokiri. Puede ser. Si son fanes de Zelda los que hacen esto, pues tiene sentido. Eh, los dedos. Ja, ja, ja. ¿Puedes oírlos? Por supuesto que puedes. Ellos hablan la verdad. Bueno, whatever, ¿no? Nadie va a salir aquí. Pues perfecto. Y ojalá hagan segunda parte del... Del Ronja que ese de los guantes propulsores. O sea, la parte final estaba muy chula. Ahora que dice este man. Has venido aquí a por un pez también, ¿no? Los peces están muertos. El agua se ha tornado roja y los peces se han tornado muertos. Tú igual deberías ir a casa. Algo así, ¿no? Bueno, las traducciones nos las medio inventamos. Que se parezca a lo original, pero le damos ese toque medio inventado. Vale. Cofre aquí, aunque no lo veáis vosotros, yo sí que lo veo, gracias a la antorcha. Estaría guapo que metiesen un candil o algo. Espada corta de caballero corto. Espada corta de caballero, básicamente. Eh, tenemos las botas. Todo tipo de botas. Yo creo que son bugs. Aquí no hay nada más. For real. No sé, un corazón, algo, ¿no? No parece. Vale, ahora podemos entrar allí, ¿no? Que es de donde viene esto rojo. El mar rojo. Esto es lo que ponía un poquito en la Biblia, ¿no? Que el mar se tornará rojo y los peces morirán y habrá plagas y enfermedades en todo el mundo, ¿no? El apocalipsis. Estamos en apocalipsis. Eh, por cierto, nota mental hay que guardar. Por si acaso, me gustaría que hubiese checkpoints, la verdad. Como en otros Ronhack. En el de que estaba inspirado en Bloodborne, sí que había checkpoints para asemejarse a lo que sería un Souls, ¿no? Ya que te matan tanto. Y se escucha como si estuviésemos dentro de Habu Habu. ¿Cuáles son las pisadas? Se escuchan iguales. Vale, ¿dónde estamos? Ahí hay una caja, un no sé qué, pero nos faltan cosas, supongo. Vamos a entrar aquí. Listen. Eh, mira. Esa escultura es diferente a las que hemos visto antes. Tienen una bola de ojo en la espalda. A ver. Toma. Y toma. Imagino que si te miran con eso te quitarán vida. ¡Pow! En todo lojete. Vale, una menos. Aquí habrá otra. ¡Pow! Son esculturas shiny. De normal serían amarillas, ¿no? Estas son rojas. Sí, el ojo cuando te mira te va quitando vida. Lo cual no nos interesa. Vale, cofrecito. A ver, hijo mío. Cofrecito. A ver qué tiene. Se puede incluso venir. Let's fucking go. El boomerang. Será muy útil en esta run hack. O será una tremenda caca de vaca. Me lo voy a poner. Y guardar. Importante. Eh, aquí hay corazones, cosas. Munición para tirachinas. O resortera. Aquí camino único, ¿no? Hay que ir por aquí sí o sí. Ah, para esto es el boomerang. Oye. La idea de darle a volteretas es para que hagas el salto largo, ¿eh? Y no para que te quedes ahí enganchado. Esa es. Por cierto, hay un run hack. Creo que ya lo he contado. Que te meten la pluma del... Del Link's Awakening para que hagas el salto. Eh, aquí no es donde estaba el río. El río que ahora está seco. Sí, hemos salido por donde estaba la espada. Ahora está seco el río. Habrá que eliminar a los enemigos. Hemos entrado en una especie de dimensión alternativa. Un poquito lo que pasaba en Mayor Asmask, ¿no? Vale, toma puto. Y toma puto. No me hagan nada por matarlos. Eh, pero el sitio sí que es, ¿no? Aquí es donde estaría el río que nos lleva a la entrada de... Donde hemos entrado. Y por aquí que habría, no habría nada, ¿no? Pues nada, habrá que volver a casa. A casa entre comillas. Porque nuestra casa está allí. Y todo esto está destruido. Como si fuera el cráter del norte de Final Fantasy VII. Donde está Sephiroth. Claro, aquí estaría nuestra casita, pero no va a estar, ¿no? Obviamente. Vale, un cofrecito. No me dan un cofrecito por... Haber matado a las gárgolas esas. Bueno, a las cabezas flotantes. Y me dan un cofre por matar a la mano. Ah, está. Qué interesante. Camina hacia atrás. El hombre hacia atrás. Camina hacia atrás. Backflip. Camina hacia atrás. El hombre hacia atrás. Ostras. ¿Te has pasado? Esto tiene que ser una llave pequeña por narices. Para abrir la puerta. Small key for you, marafaco. Vale, pues ahora abrir la puerta. Oye, si le dais a la función esa del corazoncito. Creo que se puede llegar a más gente. En el vertical. Pero no estoy yo muy metido. Eh, se levanta eso. Me recuerda al combate final contra Gandalf. Cuando tienes que trepar. Cuando te rompe el suelo y te caes. Al piso de abajo. Y luego tienes que trepar. O bien con el gancho o bien así. Y suena. Eh, hay un ronja que se llama la resurrección de Ganon. Puede estar fresco, ¿no? Vale, aquí que hay. ¿Qué se nos comenta por estos lares? Vale, hay un botón allí. Allí no hay nada. O sea, camino único este, ¿no? Por narices. Let's marafucking go. Y aquí, importante. Guardar. Bueno, chequear tremendo ojete. Estaría guapo para la miniatura, ¿no? Del vídeo. Pero es que la gente ve esto y va a decir. Pues no quiero verlo. Me da miedo. ¿Qué hay que hacer aquí? Una puerta cerrada. Un botón. Touch the button. Y se levanta eso. Ahí hay una puerta que está cerrada. Acordaros. Que está cerrada por algo. Vale. Por ahí no se puede ir. Aquí habrá otro botón, ¿no? Por descarte. Let's marafucking go. Lo raro es que el ojo ese no nos esté quitando vida, ¿no? El ojo gigante. Está como en letargo, ¿no? O algo así. Porque en teoría ya hemos descubierto que las esculturas tienen un ojete en la espalda que te va quitando vida si te mira un rato. Pero ese es gigante y no nos está quitando ningún tipo de porcentaje de vida. Vale. Aquí que hay un montón de piedras. Para tirarlas por aquí, supongo. No sin antes. Habrá que bajarla de arriba. Eh, eh, eh. Pero salta, Link, hijo mío. Haz así. Esa es. Vale, empujamos piedra. Vamos a empezar a empujar todas. En un orden. Una menos. Este puzzle es muy sencillo, ¿eh? Pero bueno, así es como me gustan que sea. Cuanto más fácil es mejor para mí. De hecho, creo que hay un Ronja que es solo de pelear. O sea, te ponen como si fuera la torre de batalla de los Pokémon. ¿Os acordáis en Pokémon Esmeralda? Que te sacaban todos los entrenadores Pokémon al 100. Que decías, pero bueno, ¿desde cuándo hay esto en un juego de Pokémon? Pues algo así, pero de celda. Una torre que va subiendo y conforme va subiendo hay más enemigos. Y bosses, mini bosses. Esa es. Bueno, si habéis llegado a este momento del vídeo, que sepáis. Es que cuando se me friseó el Ronja que este fue aquí. Moviendo estas cajas. Bueno, estas piedras. Así que voy a pegar un guardado. Como si no hubiese un mañana. Porque tengo miedo. Eso, el Trial Ultimate. Ultimate Trial. Habrá que probarlos, ¿no? Vale. Vale. Tremendo ojete que nos está mirando. Ya se habrá activado eso, ¿no? Ahí está. Se activa esto para que podamos subir. Seguimos subiendo. Vale. Ahí hay un botón que no está activado. Ah, no fastidies. Esto es lo que había en el templo del espíritu. Que daba bastante asco. Pues nada. A volver a sufrir. Esta vez sin gancho. Las vibes. Sube. Imagino que me tendré que poner por aquí por el medio, más o menos. Y a esperar. Eh. Me voy a caer que flipas. Sí. Me caí que flipas. Vale. Aquí lo inteligente sería esperarse, ¿no? Vamos para arriba. Ahí está. Facilísimo. ¿Alguna cinemática de algo que se ha activado? El botón aquel. Para poder subir. Vale. Un ojete. Un ojete que nos mira. ¿Y esto qué es? Check. El te mira sobre este cristal. Si este cristal es perturbado, no le dejes verte, moverte. O sea, nos va a mirar y nos va a estar quitando vida, ¿no? Voy a pegar un save aquí. Ahora empieza a girar. Vale. ¿Será que hay que moverse cuando... Cuando nos dé la espalda, pero es que no nos da la espalda, ¿no? Pues nada, a correr como Krillin. Vamos a morir. Oye, oye, basta. Está quitando demasiado, ¿no? Oye, oye, mam, te me calmas. Oye, había una puerta aquí, ¿no? Aquí no me puedo curar de ninguna manera, ¿no? Hay que morir como Krillin. Sí, nos ha visto. It's watching us. Hay que entrar aquí como sea. No da tiempo. No da tiempo. Un ojo que no te quita el ojo, efectivamente. A ver dónde aparezco. Bueno, pero tenemos ya todo. Tenemos todo menos vida. Así que conforme salgamos aquí, nos van a reventar. Supongo. Hay que trepar, ¿no? Necesitamos curarnos esos corazones. Yo creo que sin esos corazones no podemos sobrevivir. No, te puedes quedar quieto que te va a seguir pegando igual. A ver, necesitamos curaciones. A no ser que directamente me meta aquí. Vale, está la puerta que se ha abierto. Perfecto. Ahora no veo un culo. ¿Ustedes ven algo? Solo hay una puerta. Y ahí no quiero ni pisar. No vaya a ser que sea la muerte segura. Oye, este sitio da miedito, ¿eh? Ay, socorro. Esto lo salto yo, ¿no? Vale, estamos, estamos. ¿Dónde estamos? No lo sé. Aquí hay vida, me la pillo. Aquí hay un botón, pues lo pulso. ¿De qué ha servido el botón? Ni idea. Ah, para abrir esta puerta. La cual... Mmm... ¿Nos lleva a dónde? Eso es la pesadilla infinita, puede ser. Oye, el comienzo ha estado bastante guapo. En el sentido de que hemos ido por un camino, por dentro de un río, que nos ha devuelto al mismo sitio donde hemos conseguido la espada. Pero, a su vez, era otra dimensión, porque estaba todo destruido y como con plataformas volando. Vale, ahí necesitamos una llave, la cual no tenemos. Así que vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Hostias. ¿Qué es esto? I took some gold. Eso es lo que diría cualquier español, ¿no? Que vaya lata. Cogí un poquito de oro para comprar dos posturas verdes. ¿Será que tengo que hacer así, ir por las dos verdes? Vale, ¿ahora qué? Eh... Una de las posturas tenía un flow río. El río se tornó rojo. Y estaba un poquito enfadado, no, asustado, para seguir. Y lo torné al este. Eh... Ni idea. Cagué, ¿no? Bueno, simplemente repetir lo que he hecho, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, no sé qué. Leí esto. Y ahora, el río no sé qué. Se tornó rojo y tenía miedo. No sé qué. A través de una mujer y sus ojos como zafiros y el pelo como fuego. O sea, azul y rojo. No sé qué. Nosotros pasamos a través de la rosa... No sé qué. Uf. ¿Me caigo? No. Me caí. Vale, creo que hay que hacer como una especie de S. Alguien se está quedando con la copla de este camino. Era por aquí, que luego no sé qué, que luego no sé cuántos, que luego por aquí, que ahora por aquí, que ahora por acá, que ahora por aquí. Y es facilísimo. Y ahora salimos, ¿no? Perfectamente. Tremenda skill, os quejaréis. No seréis yo el mejor videojugador de un Ronhack de Zelda. Y deberíamos lo que viene siendo guardar partida, ¿verdad? ¿Veis? Esto es lo que me recordaba un poquito a Sephiroth. Bueno, y por qué no decirlo. También a The Evil Within. Era en The Evil Within 2, donde había un... Al principio del juego, que estaba así el mundo todo roto y había ojos en el espacio mirándote. ¿Puede ser? Una llave chiquitita. No se vale, no veo. Ah, igual era intended, ¿no? Para que uses la llave aquí. Debe ser intencionado, sí. Hostias. La abuela, tú. Oye, basta. Que sí, que es la abuela. Que nos quiere reventar. Que hay un charco de sangre. Pero no tengo vida. Bueno, basta, ¿no? Basta. Deja de darme por el cubo, abuela. Sí, la abuela, fonte. Ay, Dios mío. Oye. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale a la abuela. Pero cuánta vida tiene esto, por Dios. Dale, dale. Dale quieto. Bueno, yo espameo el bebé como un sinobis un mañana. Muere, muere, muere. Oye, basta de gritos. Muere. Muere, perra. Bueno, la abuela ha quedado un poco perjudicada. Las drogas, gente. No probéis las drogas, que si no pasa esto. Bueno, me da un corazón entero o algo. Yo que sé, un poquito de progresión, ¿no? En este run hack. Que ha despertado de la pesadilla. Vale, esa puerta está cerrada. Estaba durmiendo todo el rato. Era un sueño. Aquí está el tirachina de nuevo. Una rupia verde. Bueno. Eh, nos falta una llave. Vale. ¿Y el abuelo? Oh my goodness, dice Link. Sí, me recuerda... A The Evil Within 2. Eso de que la tierra esté rota. Bueno, también a Final Fantasy 7, ¿no? El remake. Dos ojos que nos miran. ¿Gigantes? Que me vibran. Gracias por jugar. No tenía idea... Que esto iba a ser... Ah, que iba a estar haciendo esto un buen tiempo. Pero... Espero que lo hayas disfrutado. Gracias a ti, Sid. Nunca... Podría haber terminado esto sin ti. Cole. Bueno, pues muchas gracias a Sid y a Cole. Por hacer esta pedazo de run hack. Cortita, pero intensa. De hecho, no es ni siquiera la versión 1.0, como ya he dicho. Es una demo de lo que podría llegar a ser esto. Pinta bien, pero necesita bastante más. Aunque si ya lo dan por terminado, imagino que no... No harán nada más, ¿no? No... No...